Cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile que ya no lo quieres, dile que sí estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo El corazón es el que manda, es el destino que así lo suena Nada ni nadie podrá impedir, mas separarlo será imposible El corazón es el que manda, es el destino que así lo suena Nada ni nadie podrá impedir, mas separarlo será imposible ¡Bravo! 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 ¡Bravo!